y entonces claro que al venir acá e intentar mantener el ritmo que es acostumbrado a nosotros eso este no es así tan fácil por eso la intención del primer periodo de juntar a muchos jugadores de buen manejo de balón que nos permitiera controlar el ritmo del juego así y creo que lo hicimos muy bien tal como como usted lo menciona en el segundo tiempo al sacar llega a empezar a hacer todas esas transformaciones porque hay algunos futbolistas que tenemos que dar más minutos para terminar de verlos que son los nuevos que han llegado y que había la posibilidad de que se rompiera un poco esa ese ritmo del primer tiempo pero no obstante eso era lo que nosotros teníamos ya pensado hacer desde antes